El día que se conocieron, ella me invitó a su casar, pasó lo que siempre es pasar, cuando el cariño es un cero, se bailaron un bolero, lo mejor vino después, y tantos se apachurraron, que se casaron al mes. ¡Qué calor! La hija está tan hombre, que me comería una vaca. Ya ni su ministro le queda. Hay nadie por acá. ¿A qué hora llega la pizza? ¿La pizza? ¡Wendy! ¡Mi amor, abre tú! ¡Estoy ocupada! Las mujeres son... ociosas, flojas, nunca pueden hacer nada. A ver, ¿una pizza? A ver. No parece pizza, pero me sigo muriendo de hambre. Acá hay una carta que dice de la cigüeña para Machín y Wendy. ¡Ay, es un bebé! ¡Wendy! ¡Sí! ¿Sí, mi amor? ¡Mira lo que nos trajo la cigüeña! ¡Ay, mira! ¡Qué lindo! ¡Es un bebé! Mi pieza es quedártelo, porque no tenemos plata y yo apenas me cacholeo. ¡Pero, Machín, Machín, Machíncito, ¿qué tenemos? No lo mire, es una belleza, se parece a ti. No, 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 no. Absolutamente no. ¡Ah! ¿Qué ven mis ojos por acá? ¡Un bebé hermoso! No se parece en nada, es Machín. ¡Pum, guapo! ¡Mirioso! ¡Fuego! ¿Se van a quedar todos a la vez? Sí, Machíncito, te dé uno. No, ¿cómo vamos a quedarnos? No tenemos dinero para mantener un hijo. ¡Ah! No, pero no todos son gastos. Hay unas cosas que son gozos, ¿no? ¡Y está hermoso! Yo te voy a explicar. Tenlo. Este es tu costo fijo. Porque siempre le tienes que dar. ¡Leto, gato, 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 gato! Son tus costos porque tú alimentas a tu bebé con esto. Y son fijos porque cada semana tienes que comprarle una lata para que pueda alimentarse a tu bebé. Porque tu bebé no come la comida que tú. No comes pizza, no comes hamburguesas, no comes bebo. No comes nada de la comida chatarra que tú comes. Por eso te vas a un gordo, panzón. Ay. Come solo la leche, toma. ¡Chaca, gato, 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 gato! Y también este pañal es un costo fijo. No, demasiado gasto, no se puede con esto. Pero tú no puedes hacer a padecer. No, definitivamente no. No, tú tienes que ir a comprar todo esto. Es más, ahorita vas a comprar todo. ¡Anda y anda con tu hijo! Wendy, Wendy, voy a comprar. Machín, mi amor, no puedo. Tengo que cocinar. Ay. ¿Pero ahora no has hecho nada comida? Machín, tienes que ir con el bebé porque si no no voy a poder cocinar. ¿Pero ya qué voy a hacer con el bebé por allá? Machín, tienes que ir. ¿Qué haces tú, pavo muerto, para nada? Oye, ¿qué te pasa a ti? Mi cuña gorda. ¿Qué? ¿Es que me habías tomado cabeza de huevo? Oye, ¿qué? ¿Sabe mi chairo ahorita? Oye, ¿qué te parece si abrimos una empresa? ¿No te gusta ir a invertir en ella? Contigo invertí, me voy a la quiebra. No, queca, yo recuerdo algunos conceptos cuando estuve en la UPC, algunos conceptos sobre costos. ¿Y qué conceptos sabes? A ver, por ejemplo, recuerdo, recuerdo los costos tíos, sobrinos, era un familiar. Costos primos, cabeza de huevo. Cierto, costos primos. ¿Y qué otro concepto sabes? Eh, recuerdo también los costos, los costos de confesión. ¡Conversión! ¡Ay, conversión, tienes razón! Ya, bueno, te voy a dar una última oportunidad. Ya, está bien, me parece muy bien. Dime. Dime qué es el CIF. El CIF, eh, ayuda, el CIF son costos... Los inversos, indirectos, son costos indirectos de fabricación. ¡Bien! 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 ¡Bien!